Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia magistral de nuestro segundo día de la SciPy Latinoamérica. En esta ocasión tenemos la visita de Pedro Mario Cruz C. Silva. Él viene de NVIDIA y él es Solution Architects Manager para NVIDIA Latinoamérica. Él viene de Brasil. Entonces, por favor, les pido un fuerte aplauso. Vamos a recibir a Pedro. Gracias. Gracias por la introducción. Bienvenidos a tu primera clase de portuñol. Gracias. Yo soy Pedro, de Brasil. Los slides están en inglés, entonces mis amigos que hablan inglés pueden acompañar, pero si tienen alguna duda. Entonces, yo soy el gerente de arquitectura y soluciones de NVIDIA para Latinoamérica. Sí, trabajo en el time global de NVIDIA para la industria petrolera, para la industria energética. Mi carrera profesional es muy interesante porque yo tengo una, como puedo decir, una identificación muy fuerte con NVIDIA por la propia evolución de la empresa. NVIDIA es una empresa que empezó con una gran innovación, que es un chip, es un procesador específico para procesamiento gráfico. Sí, ese es un chip, la GPU, es un chip que nació con una misión muy importante, una misión muy ambiciosa, que es simular la realidad. Sí, entonces, desde su concepción es un chip que tiene una demanda de computación de alto rendimiento. Sí, entonces yo hice mi doctorado en computación gráfica, entonces me encantaban mucho los gráficos 3D, la parte de procesamiento de imágenes, de visión computacional, después empecé a trabajar con visualización de datos sísmicos, con nuestra petrolera en Brasil, con Petrobras, con tópicos de HPC, después Machine Learning aplicado a datos de geofísica. Y también se cambió NVIDIA de una empresa de computación visual para una empresa de computación de alto rendimiento. En 2016, cuando empecé a trabajar en NVIDIA, fue un cambio de posicionamiento de la empresa como un posicionamiento de ahora nosotros somos una empresa de computación para inteligencia artificial. Entonces, la propia NVIDIA se define como la empresa para computación para inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande en el mercado, en la sociedad. Este es un gráfico que muestra la demanda por poder computacional, poder de computo. Y aquí está la curva de oferta de poder de computo. Nosotros vemos en 2010, en un crecimiento acelerado de la demanda de poder de computo. Y esto se debe al fato de lo que nosotros llamamos de inteligencia artificial moderna. Y exactamente, nosotros vemos, ¿ustedes, quién conoce la ley de Moore? Acá, sí, todos, sí. Entonces, nosotros vivimos la creación de la sociedad de la información, sí, en la vigencia de la ley de Moore. Que decía que a cada año nosotros podemos crecer la capacidad de computación de nuestros chips, solamente haciendo el doble de los transistores, ¿sí? Pero exactamente ahora, cuando nosotros más precisamos de poder de computo con la llegada de inteligencia artificial y algoritmos como Deep Learning, nosotros no tenemos más este crecimiento como teníamos. Entonces, es esta hora que la computación de las GPUs sí que demanda un cambio, no solamente en la arquitectura de las GPUs, pero también en la arquitectura de trabajar de forma uniforme con dos tipos de procesadores. Un procesador que es la CPU, que es un procesador de baja latencia, y otro tipo de procesador que es la GPU, que es un procesador de alto throughput, ¿sí? Entonces, con este cambio de arquitectura, tuvimos que hacer un cambio en los sistemas, los algoritmos, aplicaciones, de todo. Y las aplicaciones más dependientes por poder de computo, que son las aplicaciones de inteligencia artificial, hacen el cambio inverso demandando nuevos algoritmos, nuestros sistemas y nuevas arquitecturas. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo en el momento donde necesitamos que hardware y software evolúen juntos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo en computación de alto rendimiento de cómo la computación en las GPUs creció más que la propia Lady Moore y mucho más en comparación con la computación en solamente la CPU. Si hacemos una medida de rendimiento de estas aplicaciones, que son las aplicaciones más demandantes de HPC, nosotros tenemos acá en 2013 nuestro hardware, Fermi, y estas versiones de estas librerías de computación de alto rendimiento. Hasta el 2019, un nuevo hardware, pero también una nueva pila de software, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que para poder tener ese crecimiento de rendimiento, y hablando de rendimiento no es solamente los clocks o flops, nos estamos hablando de ciencia por segundo, ¿sí? Entonces, tenemos todo este ecosistema que es baseado en las GPUs, y tú puedes tener las GPUs en los servers de nuestros OEMs, de los paseros OEMs, en la nube, o en los servers que yo voy a mostrar nuestras arquitecturas de referencia de GPUs, ¿sí? Baseado en la lenguaje CUDA, en nuestras librerías para Machine Learning, Deep Learning, computación de alto rendimiento, virtualización, y todos los frameworks de Deep Learning, aplicaciones de HPC, aplicaciones de visualización, en todas estas industrias, ¿sí? Entonces, es un buen ejemplo de qué es nuestra plataforma. ¿Qué es una plataforma? Es hardware, es software, trabajando juntos, ¿sí? Habla un poco de Deep Learning. Entonces, Deep Learning es una técnica de Machine Learning, que es una técnica de inteligencia artificial, una técnica donde la máquina aprende con los datos. En caso de Deep Learning, nos estamos hablando de redes neuronales, redes neuronales con muchas capas, el número de capas define la profundidad de la red neuronal, por eso decimos que Deep Learning es aplicación de redes neuronales con muchas capas, ¿sí? Y con muchas capas, el computador, la red, tiene la capacidad de aprender relaciones complejas entre los datos de entrada y los datos de salida. Entonces, tiene la capacidad de aprender a realizar tarefas cada vez más complejas. Entonces, en aprendizaje supervisionado con Deep Learning, tenemos una fase de entrenamiento donde nosotros necesitamos de muchos y muchos datos anotados, datos de donde conocemos la entrada y la salida, necesitamos mucho poder de computo, porque el entrenamiento de una red neuronal con muchas capas es un problema de optimización no lineal con muchas variables. Nosotros vamos a ver que tenemos millones, billones de variables dependiendo del problema. Y la propia arquitectura de la red neuronal, que es cuántas capas tenemos, qué tipos de capas son, cuáles son los hiperparámetros de las capas, ¿sí? Y un científico de datos que trabaja con Deep Learning tiene que cambiar los datos, parámetros, parámetros de proceso, de aprendizaje, y entrena, entrena varias veces una red neuronal, un modelo, hasta convergir y tener una acuracia para inferencia, que es dependiente también del problema, ¿sí? Es un índice de acerto, acertitud, algo como 95, 98, 99% de acertitud, es dependiente del problema. También la inferencia nosotros necesitamos, no mucho poder de computo para hacer una inferencia, pero existen situaciones donde tienes que hacer millones de inferencias por segundo, entonces acá también tenemos un problema de computación y alto rendimiento. ¿Sí? Y una comprobación científica del poder de la técnica de Deep Learning en la comunidad de visión computacional, ¿sí? Que creó el desafío ImageNet, un desafío de clasificación de imágenes, ¿sí? Onde la comunidad creó una base de datos con un millón y medio de imágenes ya anotadas, y el desafío es crear una red neuronal con la mejor acuracia posible. En 2010 nosotros vimos la abordaje tradicional, la abordaje de pobres y científicos que no conocían Deep Learning como yo en mi doctorado, ¿sí? Haciendo técnicas de visión computacional, desarrollando los filtros como filtros de bordo, para simular la visión humana y tal. Y acá en 2010 algo como 75% de acuracia, después un poco más de 75% de acuracia, y en 2012 no se tenía 80% de acuracia, y la primera submisión con Deep Neural Networks, un grande conjunto de datos y un conjunto de GPUs, de Alex Krzyzewski, alumno del profesor Geoffrey Hinton, de la Universidad de Toronto, que utilizó una red neuronal profunda con ocho capas. La red neuronal, muy famosa, AlexNet, y para eso necesitaron, para entrenar una red neuronal con tantas capas, necesitaron del poder de computación de las GPUs. Dos GPUs, GeForce, GPUs que ustedes usan para gaming, ¿sí? Entonces, lograr el éxito de 85% de acuracia. Después, otra equipe de visión computacional, con otra red neuronal con 16 capas, la VGG-16, casi 90% de acuracia. Después, la equipe de Google, con su red neuronal GoogleNet, con el módulo Inception, más de 95% de acuracia. Y después, el equipo de Microsoft, con su red neuronal residual, más de mil capas, casi 100% de acuracia. Entonces, ¿qué es interesante en este conjunto de relatos? Hay muchas cosas. Por ejemplo, 2014, 2015, solo Deep Learning. Si alguien está utilizando la borracha tradicional, no está submetiendo para el ImageNet, ¿cierto? Y otra cosa, con más de 95% de acuracia, la red neuronal Deep Learning, Inteligencia Artificial, Machine Learning, se puede dar el nombre que quiera y acerta más que nosotros seres humanos. es interesante, muy interesante desde el punto de vista científico. ¿Sí? Y otra cosa, muy interesante desde el punto de vista científico, esta es una representación de las activaciones de las primeras capas de la AlexNet, y nosotros vemos acá que los filtros convolucionales que la red aprendió sola son exactamente los filtros que nosotros desarrollábamos en C. ¿Sí? Los filtros de definición de bordos de altas frecuencias. Pero esta red neuronal nunca fue a una clase de visión computacional, nunca leó un libro de visión computacional y aprendió solo que la primera cosa que tienes que hacer con la imagen es aplicar estos filtros, los mismos que nosotros aprendemos acá. ¿Sí? Mira que es exactamente el poder de aprendizaje muy elevado que tenemos con las redes neuronales profundas. ¿Sí? Pero para entrenar redes neuronales profundas necesitas de mucho poder de computador y de muchos datos. Entonces, esta es la visión de NVIDIA, es el papel de NVIDIA en la parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Fornecer el poder de computador necesario para entrenar redes neuronales de este problema, de este tipo y resolver problemas como este. ¿Sí? Nuestro más grande cliente en las Américas, Google, ¿Sí? En la revista Nature, la máquina, el Google Brain, la primera versión del computador de Google para inteligencia artificial le costó 5 millones de dólares, no utilizaba tecnología de NVIDIA, la segunda versión solamente de 200 mil dólares utilizando nuestra plataforma Tesla que son nuestras tarjetas que nos sirven para jugar, ¿Sí? No tiene salida de video. La primera versión más de mil servidores, la segunda versión solamente de 6 servidores, la primera versión consumía algo como 600 kilowatts, la segunda solamente 4 kilowatts, y la segunda versión 6 veces más rápida que la primera. ¿Sí? Esa es la diferencia, la orden de magnitud entre intentar hacer inteligencia artificial solamente con CPUs y hacer inteligencia artificial con deep learning en la GPUs. ¿Sí? Esto, los tres componentes del Big Bang, de lo que nosotros llamamos de inteligencia artificial moderna, son el conjunto de datos que nosotros tenemos disponibles ahora, la evolución de los algoritmos principalmente en estos centros de investigación de estas universidades, y también evolucrado y disponibilizado gratis en estos frameworks de inteligencia artificial, el poder de computo de las GPUs, ¿Sí? En nuestra parte de software de nuestra plataforma para inteligencia artificial, que todos los frameworks de inteligencia artificial utilizan para hacer entrenamiento y también inferencia con autorrendimiento. Esta plataforma de inteligencia artificial disponible como un servicio en la nube, muchas startups utilizando esta plataforma para muchos tipos de problemas, para crear soluciones para muchos tipos de problemas en muchas industrias diferentes, y también las más grandes empresas de muchas industrias diferentes, como Tesla, Toyota, Audi, Uber, BMW, Ford, que estas empresas están utilizando de inteligencia artificial, buscando el auto autónomo. En NVIDIA nosotros tenemos casi que una otra empresa solamente dedicada para construir una plataforma para el auto autónomo y tenemos nuestro propio proyecto interno llamado BB-8, porque nuestro CEO es un gran fan de Star Wars, entonces nuestro proyecto es BB-8, toda plataforma para entrenamiento y también equipos para hacer la inferencia en tiempo real, analizando todos los datos de cámeras HD, jadares, lidares, telemetría del auto, todo, y tomar la decisión en tiempo real de la dirección. Otro caso de estudio de inteligencia artificial de Deep Learning es el BERT en el contexto de procesamiento de lenguaje natural. Lo que tenemos, tuvimos ahora con el BERT, para usted tener una idea, acá está la red neuronal de visión computacional de Microsoft con algunos millones de parámetros y acá están las redes neuronales de procesamiento de lenguaje natural, billones de parámetros. Entonces, el costo computacional de entrenar redes neuronales como esta es muy más grande que tuvimos en la parte de imágenes. Actualmente existe un benchmark de aplicaciones de Machine Learning llamado ML Perf y nosotros de NVIDIA tenemos los mejores recordes en varias tareas de inteligencia artificial como detección de objetos, traducciones, reinforcement learning y muchas cosas. Hay una creciente adopción de inteligencia artificial de Deep Learning en lenguaje en las empresas. Y una cosa interesante que recientemente la equipe de Google si no me engano consiguió hacer con el procesamiento de lenguaje natural lo mismo que nosotros conseguimos en visión computacional. O sea, ahora la inteligencia artificial con Deep Learning es capaz de leer un texto y responder preguntas sobre este texto mejor que un ser humano. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Están calmos? No vamos a hablar ahora entendemos el crecente la demanda por inteligencia artificial moderna Deep Learning y todo y voy a hablar muy rápidamente sobre la arquitectura de Hex si tenemos creamos en NVIDIA una GPU dedicada a inteligencia artificial dedicada a Deep Learning con los nuevos Tensor Cores los Tensor Cores son responsables por la álgebra de tensores que es una base importante del entrenamiento y también inferencia con Deep Learning en cuanto un procesador normal hace un número veces otro número más un tercero número el Tensor Core hace una matriz veces otra matriz más una tercera matriz en un único ciclo de clock es una orden de magnitud de poder y computo mayor esta es nuestra arquitectura Volta y con la Volta nosotros creamos esta que es un server diseñado para inteligencia artificial diseñado para Deep Learn si acá tenemos cosas que no es 7 terabytes de SSD porque necesitamos de muchos datos la parte de rendimiento en capacidad de computo por watts también es muy importante es una grande novedad de la DGX es un nuevo barramento de comunicación entre las GPUs porque el nuevo Volta NEC con nuestras nuevas GPUs pasó a hacer la comunicación pasó a ser el PCI Express si la comunicación es una cosa tan importante tan crítica en la inteligencia artificial moderna que nosotros también creamos un nuevo switch llamado NV switch es un chip de comunicación que nos permite comunicar desde 6 GPUs cada GPU con 32 gigabytes de memoria y nosotros creamos la DRX2 que es una máquina con 512 gigabytes de memoria de GPUs memoria de altísima velocidad que permite poner todos los datos trabajar con los datos y entrenar el modelo con todos los datos en la memoria de GPUs si es una es un componente de hardware básico de nuestra plataforma que nosotros llamamos HAPIDS y también de Deep Learn tenemos nuestro Saturno 5 que también es una implementación de nuestro Digi X Pod acá es nuestro Saturno 5 que tenemos en California que es una pieza importante de nuestro proyecto de nuestro auto autónomo porque los más grandes avanzos científicos recientes hacen la combinación de simulación con computación de alto rendimiento y también análisis de datos con Deep Learning es exactamente la infraestructura que nosotros tenemos llamamos de Constellation Nvidia para nuestro proyecto de auto autónomo porque nosotros hicimos un estudio y vimos que teníamos que tener algunos billones de horas de dirección para crear datos para entrenar un auto autónomo es prácticamente imposible entonces nosotros estamos haciendo la combinación de simulación como si fuera un GTA un game de simulación de auto y estamos entrenando nuestra red neuronal dentro de este mundo simulado entonces es la combinación de simulación y análisis de inteligencia artificial ahora tenemos el otro que nosotros llamamos DGX SuperPod si es un clúster de DGX2 nuestra plataforma para inferencia tenemos una tarjeta diferente con un bajo consumo energético si también tenemos un componente muy importante con los tensors cores y tenemos un componente de software muy importante que es el tensor RT si que es un componente de software que es capaz de tomar una una red neuronal ya entrenada y optimizar esa red neuronal si entrenada en cualquier framework y optimizar la red neuronal crear una red neuronal con una acuracia un poquito menor pero con mucho más rendimiento en la hora de hacer el deploy en un auto en un robot o en un data center si tiene algunas tecnologías tiene algún algoritmo en grafos para hacer la simplificación de la red neuronal si y claro tenemos la oferta de máquinas virtuales con GPU en todos los cloud service providers otra cosa importante que nosotros tenemos el NGC NVIDIA GPU Cloud que no es una oferta de GPU de NVIDIA en la nube pero un servicio gratis de containers optimizados para execución de códigos en GPU entonces tú bajas un container con toda la pila de software para rodar un premise o una nube en la nube también tiene modelos aquí en un ejemplo por ejemplo trabajar con PyTorch es sencillo es simple como Docker pool el PyTorch después Docker run y tienes el PyTorch con todas las distas de librerías todas las dependencias sí otro ejemplo es la librería Rapids que yo voy la plataforma Rapids que yo voy a llevar un poco más ahora todo bien hasta acá otra cosa importante es el edgy computing hacer nosotros prevemos que 80% de todos los softwares va a tener un componente de inteligencia artificial de deep learning o sea no todo tu software va ser la parte de interfaz y otras cosas sin la programación normal pero adentro tiene algún componente de de red neuronal y muchas veces necesitamos hacer eso en la punta en un dispositivo móvil como y para eso nosotros criamos el Jetson nano que es una GPU cpu arm acoplada aquí tenemos el Jetson nano y los otros de la familia Jetson para la computación elaborada y nuestro Jetson development kit que custa 99 dólares es una plataforma para desarrollo de aplicaciones embedadas en drones en robots y otras cosas ¿todo bien hasta ahora? Ahora vamos a hablar un poco más sobre los tensors cores de la ciencia como lo dice la combinación de simulación de alto rendimiento e inteligencia artificial para hacer la análisis de los datos son responsables por muchos de los avances científicos más recientes más importantes ¿quién conoce esta máquina llamada Summit? ¿ninguén conoce? es el supercomputador más grande del mundo algo como 122 petaflops y tiene 27.000 más de 27.000 GPU voltas V100 hoy los más grandes supercomputadores del mundo como el Summit el más grande Sierra el segundo más grande de NVIDIA de Estados Unidos el más grande de Europa el más grande supercomputador industrial interesante que es un computador de la industria petrolera de la francesa total llamado Pangea 3 y el más grande de Japón todos utilizan tecnologías de NVIDIA y la utilización de simulación e inteligencia artificial en la análisis de datos son es la metodología la abordaje utilizada por los ganadores del premio de computación de computación de alto rendimiento el premio Gordon Bell el más grande supercomputador de Latinoamérica ahora es el supercomputador de Petrobras para ustedes tener una idea del tamaño de estos supercomputadores este supercomputador que es el más grande de Latinoamérica tiene 600 GPU V100 recuérdate que el Summit tiene 27 mil y 600 si el más grande de Latinoamérica de Petrobras yo trabajé en ese proyecto de Phoenix tiene otro que ya está listo en producción que tiene mil estamos trabajando en otro pero para que aquí hay un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial de deep learning en geosciencia hecho en la Universidad de Texas en Austin es la identificación utilizando deep learning de fallas geológicas este es un proyecto que yo estoy trabajando con la gente de Petrobras en la identificación automática de sol de sol de sol es básicamente un algoritmo de segmentación de imágenes si yo tengo un conjunto de treinamiento con una imagen sísmica y una imagen segmentada ya cuando tengo el sal agua y otros sedimentos entre en una red neuronal profunda de deep learning y esta red neuronal empieza a hacer la segmentación sola de el sal en la imagen sísmica si estamos trabajando para mejorar la resolución otra aplicación interesante en el área de geosciencia que yo trabajo bastante es la aplicación de X gradient boost en la clasificación de rocas a partir de las informaciones electromagnéticas que tenemos en el pozo en la exploración y producción yo pido desculpas porque no es Júpiter pero yo soy un usuario y un grande fan estoy muy feliz de estar acá con la gente que hace el Júpiter este es un proyecto también con la Petrobras es una propagación de ondas elásticas que tiene una demanda de poder de computo muy grande por en cuanto estamos trabajando en la versión 2D aquí tenemos la propiedad de vp vs ro y aquí son los resultados de la onda grabada entonces cuál es la idea hablamos mucho sobre deep learning inteligencia artificial la idea es poner todos los datos dentro de la memoria de la gpu para acelerar la creación de modelo end to end no solamente la parte de entrenamiento pero también la preparación limpieza todos los datos visualización del modelo hasta conclusión del entrenamiento entonces nuestra biblioteca no es una biblioteca nuestra plataforma Rapids que tiene la parte de hardware software también los componentes principales de Rapids son una biblioteca en cuda de data frame entonces es exactamente la misma app de pandas pero está creando un data frame en la memoria de la CPU y no en la memoria de CPU y una otra libraria con algoritmos de machine learning como x gradient boost nearest neighbor singular value decomposition todos implementados en la GPU y también algoritmos de grafos como page rank también todos en la memoria de GPU aparte de distribución con dask y la parte de comunicación de datos con Apache Arrow como lo dice tiene la arquitectura de GPU NV switch que nos permite tener 512 gigabytes de memoria de GPU para trabajar con muchos datos en modelos más grandes que todas las librarías si entonces la preparación de los datos si tenemos una app como dice para trabajar en memoria y una app como exactamente la app de pandas entonces se está acostumado a trabajar con pandas se crea un DF va a crear un CUDA DF si y los modelos como dice nosotros estamos trabajando en tener los algoritmos como este gradient pulse y todos los otros en GPUs si trabajamos con multi GPUs y multi GPU multi node o sea distribuir todo el trabajo con DASC de este algoritmo es multipla GPUs en un cluster de GPUs si y también la parte de visualización de los resultados de evaluación del modelo y como lo dice ex gradient boost es un algoritmo de machine learning que no es de deep learning es muy interesante porque usted puede comprender cuál es la lógica por atrás del algoritmo es diferente como dije a la red neuronal profunda es una caja preta negra una caja negra si ex gradient boost es muy utilizado si ex gradient boost aquí tenemos el código la diferencia entre utilizar ex gradient boost en la cpu y ex gradient boost en la gpu si no cambia prácticamente nada para los científicos de datos pero hace toda la diferencia en la hora de entrenar y preparar y entrenar su modelo si una única de rex 2 si es 10 veces más rápida que 100 cpu si tenemos acá la diferencia si equivale aquí tenemos 300 servidores solamente con cpu 3 millones de dólares 180 kilowatts de consumo energético y tú cambias solamente por una única de rex 2 si es una diferencia muy grande de inversión en infraestructura y costo de operación si aquí la diferencia end to end la diferencia entre la parte de cargamento y preparación de los datos la parte de entrenamiento del modelo y aquí tiene aquí está apagado la diferencia aquí tiene el tiempo con 10 gpu 20 gpu 50 gpu al contrario 10 20 50 100 gpu y aquí la comparación de una de rex 2 y aquí algo como 5 de rex 1 aquí como dice trabajamos con varios algoritmos muchos algoritmos de machine learning multi gpu y multinode para los problemas más grandes que tenemos y para eso utilizamos la infraestructura la misma app la misma infraestructura de dask spark entonces nuestra para todos los tipos desde científicos que están experimentando machine learning técnicas de machine learning a empresas que están utilizando en larga escala en larga escala en producción si tenemos aquí la diferencia entre la parte de comunicación que como lo dice es muy importante la comunicación entre la gpu la memoria de la gpu desde una geforce con 22 gigabytes hasta 512 gigabytes en una dx2 todo es dependiente del problema dependiente de los recursos claro los casos de uso más grandes de la parte de ciencia de datos todos conocen la parte de forecast de previsiones detecciones de fraudes sistema de recomendación walmart tiene un caso de éxito utilizando rapids en gpu exactamente la aceleración que tuvieron end to end desde empezar los datos hasta tener el modelo final la diferencia de 100 veces y 20 veces solo una parte de modelaje ese es el caso de eso más grande que nosotros tenemos es la aplicación de walmart otra aplicación también es una empresa de red que bajó su tiempo de entrenamiento de modelos de ocho días para cuatro minutos utilizando rapids no solamente el software hardware también si es una empresa de analytics con genomics también utilización de rapids los data frames de cuda 18 veces más rápido la parte de preparación de los datos y 10 veces más rápido la parte de entrenamiento de los modelos si para saber más visita el sitio de rapids AI si rapids es una herramienta de código abierto también si nuestro sitio de CUDA Exxon donde tenemos todas las aplicaciones todas las librerías todos los paquetes de computación de alto rendimiento inteligencia artificial para saber más y compartir más en próximo año tenemos el GTC el GPU Technology Conference en California en San José están todos invitados pero cada uno tiene que pagar sus partes también pero es una conferencia imperdible de inteligencia artificial machine language hpc todo es muy interesante van ver la gente de google microsoft todo tenemos tenemos una parte de entrenamiento durante el GTC que es muy interesante también muchas cosas de entrenamiento yo hago parte de la de la directoría de la sociedad brasileña de geofísica está mucho tiempo y el próximo año desculpa es el logo antiguo tenemos un joint workshop de machine learning aplicado a geosciencias en río 12 y 13 de mayo es un joint workshop de la sociedad brasileña de geofísica y la sociedad americana de geofísica también están todos invitados para someter sus abstracts y participar es muy interesante ustedes pueden hacer su registro en el sitio de developer.nvidia.com y tener acceso a toda la parte de software de nvidia que es gratis y mucha información también sobre deep learning computación acelerada por gpu aplicaciones de deep learning otra cosa interesante es nuestro sitio de entrenamiento online llamado DLI deep learning institute son conjuntos de entrenamientos de dos horas en máquinas virtuales en la nube entonces tiene fundamentos de deep learning y aplicaciones de deep learning autos autónomos análisis de imágenes médicas genómicas finanzas es una área también que con la evolución de la visión computacional con Alex net res net google net una área que está creciendo mucho con aplicaciones industriales es IVA intelligent video analytics si entonces sitio de deep learning instituto y tienes muchos entrenamientos online y por último muy importante tengo un minuto entonces voy a esperar porque es mi último slide tenemos un programa de donación de hardware para grupos de investigación que trabajan con computación científica computación de alto rendimiento y deep learning hacemos la donación sin custo de una Titan V con la tecnología Volta para grupos que trabajan con visualización científica realidad virtual una tarjeta profesional cuadro P6000 que ya es lista para visualización para realidad virtual para grupos que trabajan con robótica y máquinas autónomas un minicomputador que es nuestro Jetson TX2 developer kit es muy importante está muy difícil porque la demanda por este programa aumentó tres veces del año pasado para este año entonces es muy importante que la submisión sea hecha por el profesor utilizando su email de la institución no puede ser el profesor si es el alumno estudiante cancela ¿si? reyectado si es el profe utilizando su email también reyectado ¿si? entonces es un programa que nosotros tenemos para ayudar a las personas a empezar en las tecnologías de envidia en nuestras plataformas ¿si? es esto gracias aplausos 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 si quieren una copia de mi presentación solo mandame un un correo sin que yo mande el pdf de la presentación ¿está bien? aplausos 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 muchas gracias Pedro entonces vamos a hacer una sesión de preguntas vamos a tener dos preguntas alcen la mano si tienen preguntas al respecto Gonzalo ya se oye entonces ¿hay preguntas? ¿están cansados? están muy cansados yo tengo una pregunta hablaste de un workshop en río de janeiro ¿es en inglés o en portugués? es inglés ok bueno pero si tiene trabajos de es en portugués no 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 bueno bueno entonces tengo una pregunta gracias una pregunta rápida sobre los ejemplos científicos que te mostró te mostró un número de ejemplos de simulación ¿hay historias o código que está disponible que muestra un workflow o dos que quizás fuera de la aprendizaje tradicional no tradicional pero fuera de la aprendizaje de la aprendizaje y de la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje ¿me decir por el ejemplo de la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje lotsa lotsa simulation software are open source free like I can't exactly say how what are open source or what are not but for molecular simulation chemistry simulation earthquake lots of them are open source thanks and lots of them what for por favor vamos a tomar una foto entonces los que se están yendo por favor no se vayan ya pero yeah we're we're offering them in our ngc if you go to ngc and go to accelerated software you see some of these packages of simulation they are ready for you to download and start simulating well entonces un gran aplauso para pedro muchas gracias pedro por estar con nosotros pas les o one as the